1, 2, 3 Y a esta hora de la mañana vamos a mover el sintonizador y a analizar nuestra competencia ahí están estamos en cualquier momento sincronizando los relojes esa es Atuncito, Fogataza, Dancing Surf Forever, Beach Boy, Yeah Triple 6, la radio Kool en Lima Hi, Dick Hi, Pete Bien, tú estás aquí en sintonía de Radio Triple 6, 66.6 FM la radio Kool en Lima te saluda Dick Melow y estoy aquí con mi fiel Pete Pelín saluda a toda la radio audiencia the most recruited conference trying to go like it, trying to go Hi No te olvides Dick que somos la radio oficial de Michael John Cronister en Lima ¿Quién chiste tú? Michael John Cronister Michael John Cronister Yeah Ok It's a locker, Kate Sternick and Love All right All right All right Bien, estamos escuchando acá algo que nos trae el grupo el grupo Careca and the Eleven y esta canción se llama We Are The Losers aquí solamente la escuchas por triple 6, 66.6 FM la radio Kool en Lima Bien, esta canción nos trae una escléctica mezcla de House, Chichero Wave, Porteño, Gothic, Salsa y Tango, Brazuño Ey Cuñado, guarda con el toque Cuñado, no te atosigas ¿Qué cuñado? ID Triple 6 66.6 FM la radio Kool en Lima Siempre las mismas canciones Pit y Stick Comercial, Comercial, Comercial Ya mañana no vengo Rótala Comercial, Comercial Kenny, Carman Programmation Kardashian Bruce Jenner Three Arbles Music Guitar Panko en Webera The Cortarito Special Orange Golden State Warriors Montreal Montaigne Cerro El Pino Bien, no se olviden que este antes de pasar con el maestro Velas no se olviden que este fin de semana en la discoteca Skynet el lavatorio de XLAX nos juega un tributo de 6 horas a Indian Hill Tribes of Metal con su único éxito Sitting Bull God Batufo Bien, bien, bien ahora sí estamos con el maestro Velas Maestro Velas Maestro y guía Díganos cómo está el mar a estas horas de la mañana Hola Cuñado Cuñado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Cuñado Te has convertido en foca Hola Cuñado Brother Ya la gente está con los webs supuestos Brother Está haciendo algo de friecito Cuñado Friecito ¿Me escuchas bien o no? Claro que sí Claro que sí ¿Hace frío, Pe? Escúchame Estoy acá Ya no estoy en la pampilla Brother Ya no pone Tercer carril ya no nos gusta Estoy aquí en San Bartolo Brother Esperando Una movida buena Una creciente entre 3.8 y 7.3 En el sur de San Bartolo Y luego nos vamos a Punta Hermosa Punta Paya Punta Nena Punta Antono Punta Sena Punta Nona Punta Nena Y Punta Mar Ya, ya Cuñado Escúchame ¿Qué más hay? Hay de todo, brother Habla, ¿cómo es? Pa' la cabeza Oh, estamos en vivo Perdón, ya, disculpa Después Ya después cuérgase Y ahí te saco tu delivery Ya Escúchame, brother ¿Qué? Atención Que mañana Mañana va a estar con nosotros Gabriel Villarán Mañana salimos en vivo o no? Mañana salimos, Pe, Cuñado Ya, mañana paso la entrevista ¿Ya? Ya Mientras tanto No se pierdan hoy La Copa América Permiso, Cuñado Ya, Cuñado Bueno Más adelante en Triple 6 Ya se quitó No se quitó No se quitó Que hace tiempo nomás Ya, pe, compadre De una vez, pe, Cuñado Más adelante en Triple 6 Llegan los programas más sintonizados De la FM Clouding Crushings Con DJ Sparrow Faithful Syndicated Prime Time Con DJ Franchise Franchi The Angry Mitrones Tech Engineering Music Show Con los DJs Emil Senior Y Emil Junior Y de Paul Faul, Saúl Tatun, Tatwin, Kadun Atun, Karus Changkai Indie BS Hour Freaking if I like it 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Goodbye, big Bye, big Se quitaron Nosotros también nos quitamos De pasarela también Porque la estamos haciendo bien larga Estás aquí en la mañana maldita por Planeta Tu música en inglés Ahí te va Lo más actual del pop Lo más actual del pop, electro pop y hip hop en inglés Lo escuchas solo aquí Planeta 107.7 Tu música en inglés T 에 bitós Tuneo Serie Tuneo Tuneo Gracias por ver el video.